¡No! ¡No! Eh, con todo lo que hago ¿Dónde? ¡Su puta madre! ¡Muere! ¡No! ¡Así me gusta Eli! ¡Joder, qué triste! ¡No veo! Bueno, ya tengo munición Muchas gracias A ese le cuesta el paquete Eh... ¿Dónde me había dejado yo el hacha? Por aquí, ¿no? ¡Hacha! No, el hacha ¡No! Aquí está el hacha Que esto hace insta-kill Pero ¿sabes cuánto me curaría? Eh... Muy bien Tengo ladrillo Team ladrillo a tope Es más, o sea Eh... Me hice YouTube justamente para la gente que no... Me ha asustado Venga, coja a la niña de nuevo ¡Gilipollas! ¡Joder! Gracias por dejarme ¿Ha jugado a Assassin's Creed Cooperativo? No, o sea, yo A lo que me dedico es A pasarme todas las campañas aquí Con vosotros, tranquilamente Hablar de nuestras cosas ¿Sabes? Y poco más, en competitivo no suelo jugar nada Más que nada porque me aburre O sea, suelo jugar por la historia Y con la gente muchas veces al final Eh, no ¡Su puta madre! No, no me hago a la idea Ni entero de la trama Ni nada Y eso me pone muy nerviosa Hola Dios Pero eso es como todos Hay gente que me encanta A mí es que juego como el de las sofas Tan profundos Tan profundos Me encanta No pasa nada Muévete Ves del puto caballo No veo a nadie Vamos Yoel ¿Qué tal? Estoy bien ¿Puedes ocuparte de la ventana? Sí Venga Vaya A ver Bien, bien Hombre, a ver Que Vale Quédate aquí Voy a plantear ese capullo Mary Esos a los que mataste eran amigos míos Sal de una vez ¿Quieres hacerlo por las malas? Zorri ¿Qué tal? Tenemos que sacarte de mí No, no ha estado ni un minuto Se va a infectar ¿Sabes la herida? Estoy bien No estás bien, Joel Venga, vamos Está claro O sea, es lógica Pero Pero con tan pocos segundos No ¡Presa! Eso no es un Aquí no hay nadie Me he clavado algo y ya se ha infectado O bueno, a ver, sí Pero no se nota al instante Lo estás haciendo bien Sigue así Jotío Ven, apóyate en mí No ¿Puedes andar? Sí Pues camina, joder Vamos Ahí está la salida Solo un poco más Vamos ¡Joel! Por detrás ¿Qué? ¡Alí! ¡La chica está hermana! ¡No te hay que escuder! ¡Cuidado! ¡Mierda! 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 ¡Joel! ¡Venga! ¡Levántate! Pásame el brazo por el hombro Vale ¡Sigamos! Juro por Dios Que en cuanto te saque de aquí Vas a cantar para mí ¡Mierda! Ya te gustaría Ok Espera Yo me ocupo de la puerta Tómate tu tiempo ¡Vamos! Es que... Joel No eres SIG No, no eres... ¡Córreo! ¡Hola! ¡Mierda! ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Has escuchado eso? ¿Puedes subir? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha sido eso? Me ha asustado Era lógico Era lógico Despierta, despierta, despierta Tienes que decirme qué hacer Vamos, tienes que despertarte ¿Joel? Hola, conejito Adiós, conejito ¿Qué pasa, Ana? ¿Dónde has ido? Ahí está Chán, 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 chán Terené Terené ¡Terené! Voy a intentar ir para arriba Ahí está Ahora hay uno Eli, te más cuidado ¿Dónde? Saludos a la cámara ¡Hijo de puta! ¿Yo él ha muerto? Hombre, se dirá ahora A mí no me jodas Ahí estaba el este Vale, supongo que si le doy al cuerpo también morirá Lo acabo de pensar ahora Tiene que estar scriptado para que muera el animal Es que lo acabo de pensar Yo también muy inteligente no soy Te tengo ¡Hijo de puta! Vale ¿Sabrón? Esta vez no le puedes decir No puedes decir que le dan el cuerpo Al menos muere desangrado Yo sé, al menos Estoy empezando a dudar O sea, no me jodas El bicho ha perdido más sangre que yo él antes No puedes decir que le dan el cuerpo No puedes decir que le dan el cuerpo Lo estoy escuchando Está detrás de esta colina ¿Cómo sigues vivo? Eso mismo me gustaría saber a mí Mira, toda la sangre que ha perdido el cabrón, tío Un momento Esto tiene que estar encriptado por cojones Si no, no me hago la idea ¿Cuántos litros de sangre ha perdido ya, tío? No sé No sé, pero estamos seguros de que estamos persiguiendo al mismo animal Creo Me da a mí Que te has equivocado de Esto no da mal rollo para nada Te has equivocado de rastro, me da, eh Ah, pues no Vaya ¿Quién es? ¡Salid! Hola Solo queremos hablar Un movimiento y te meto a una entre ceja y ceja Lo mismo para tu amiguete ¿Qué queréis? Soy David Este es mi amigo James Somos parte de un grupo Mujeres, niños Estamos muy hambrientos Yo igual Mujer y niña Y muy hambrienta Bueno Podríamos ofrecerte algo A cambio de esa carne ¿Qué necesitas? Comida Comisión Armas Ropa Medicina Ah ¿Tenéis antibióticos? Claro En el campamento ¿Podrías venir con nosotros? No voy a seguir a nadie Tu amiguete puede ir Si vuelve con lo que necesito El venado es vuestro Si aparece alguien más Me metes una entre ceja y ceja Eso es Dos frascos de penicilina Y una jeringuilla Y rápido Vamos Me quedaré el fusil Muy bien Atrás Bueno Seguro que tarda un poco ¿Te importa si Me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos Ya está ¿Sabes? No creo que debieras andar por ahí sola No me gusta la compañía Ya ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira Comprendo que no es fácil Confiar en un par de extraños Quien te dañase Está claro que te importaba Seguro que todo sale bien Ya veremos ¿Tienes otra arma? Perdona Vale Me gustaría que me devolvieras mi fusil Ya tienes la pistola Espero que sepas usarla Tengo experiencia Pase lo que pase Que no entre Esperemos que no lo encuentre Cubre las ventanas Vale Eh No malgastes ningún disparo No es mi turno ¡Muy bien! ¡Échame una mano! ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Talco de chuputa madre! ¡Joder, qué susto! ¡Talco de chuputa madre! 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 ¡Mierda! ¡Vámonos de esta habitación! ¡Bien pequeña! ¡Por aquí! ¡Les bloquearé el paso! ¡Las escaleras! ¿Se abres? ¡Sigue! ¡Por aquí! ¡Vale! ¿Sabes a dónde vas? No había estado aquí en mi vida. ¡Vaya! ¡Genial! ¡Despejado! ¡Por aquí! Te sigo. ¿Qué tal estás? No hace falta que te preocupes. De acuerdo. No te alejes y ve con cuidado. ¡Eh, chica! ¿Estás bien? Estoy bien. ¡Más chasificadores! ¡Largo de ahí! Claro. Antibióticos. O sea, no medicinas normales. Antibióticos. 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 No te vas a dar la vuelta, ¿no? ¿Estás bien? Ahí estás Vamos, la puerta está por aquí Por los pelos El gilón no es lo tuyo Pues si me hace... Llego directamente Pero no me vas a hacer... ¿Por qué no te vas a friar? Ah, pero aquí sí, ¿no? Aquí sí, ¿no? El otro sitio llega directamente Pero directamente Es una tontería matarlo Es una pérdida de tiempo Bueno, de tiempo y recursos Este, por ejemplo, es el que me interesa matar ¿Ves? Por eso Por eso no lo hago Joder... Que los chascadores Me dan muy mal rollo, tío No me gustan Nada Se juntan dos cosas Que nunca me han gustado Sonido en plan... Este... Ahí súper... Los más inofensivos Son los únicos que... Son los únicos junto al gordo Que tiene insta kill Insta kill O sea, si te tocan Estás muerto A menos que tengas daga Y yo por su... Y yo por suerte Siempre he estado farmeando daga O sea, no las he gastado para nada Solo cuando me faltaba munición Luego, pero... ¿Podría saber? Es fácil escapar de ellos Sí, sí, vas Ha pasado tortuguita Y sabes que estás en una zona con ellos A ver Round 2, fight Ten, ven, impulsame Vale, ya Espera De acuerdo, date prisa Y atenta a esas cosas Lo sé Voy a dar cuenta de que podría haber venido por aquí directamente Ah, no Ah, no Sí, todo bien Gracias por mi flecha ¿Tú qué guardabas? Guapetón ¡Vale! 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 Vale ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!